Es necesario que aprendamos a ser tolerantes, tantas dificultades, problemas, discusiones en nuestra familia y en los entornos en los que nos movemos es por falta de tolerancia. Tolerar no es solamente aguantar al otro, tolerar es también aprender a amar incluso aquellos con los que piensan diferentes, amar aquellos que piensan diferentes a nosotros y actúan diferentes. Tolerar es mostrar el amor de Dios a todos. Seamos tolerantes este día, respetemos, seamos tolerantes y con esto también evangelicemos en este ambiente con acción. Seamos tolerantes, vivamos el mandamiento del amor, amémonos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Gracias. Gracias.